La vida va a cambiar Y ya voy a estar ahí Y cuando vengas orando Voy a elegirme de ti La vida va a cambiar Y ya voy a estar ahí Y cuando vengas orando Voy a elegirme de ti Vamos al final Con tu esa historia Es que no te quiero más más Es porque no me quieras Y siempre pasa igual Cuando tú no tienes Todo el mundo te da mal La vida va a cambiar Con el suave La cadena Es que no te quiero más La vida va a cambiar Y ya voy a estar ahí Y yo voy a saber Voy a elegirme de ti Voy a elegirme de ti Y voy a elegirme de ti Y ya voy a elegirme de ti Y ya voy a elegirme de ti Y a la vida va a cambiar La 1 La 1 La 2 La 2 La 2 La 2 La 2 La 2 La 1 La 2 La 1 La 2 ¡Vamos! 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 Gracias.